La pandemia ha ocasionado que muchas personas se automediquen y esto podría conllevar que con el tiempo las personas tengan problemas mentales, indicó la médico psiquiatra. Los efectos que van a provocar en el sistema nervioso central, mire, se le olvidan a uno las cosas y muchas cosas que uno sabía hacer, después uno no las puede hacer. Se puede sentir uno como aturdido cuando quiere tomar una decisión, una gran inseguridad, miedos, miedos y ataques de pánico producen estar consumiendo constantemente pastillas para dormir o para los nervios, decimos, o para el estrés o para relajarme. Qué sé yo, ¿verdad? Después de la ingesta alcohólica, una persona puede sentirse como muy deprimida y entonces va a buscar algo. ¿Y qué busca? Algo que lo estimule, imagínese. Entonces, entre estimulante, entre sedante, entre analgésico, andamos hechos pastes de liga. Cajina dijo que hay un estudio en el que advierte que en el país habrá en los próximos años más personas con problemas de demencia o Alzheimer. OMS el año pasado ya publicó una alerta mundial que las benzodiazepinas, o sea, benzodiazepinas, métanse en la cabeza, que es todas las diazepanes con todos sus derivados, clornazepam, alprazolam, todas esas pastillas que son maravillosas porque por fin pude dormir con la pastilla. Todas dañan la memoria. Tenemos entonces una alerta que la OMS está lanzando que Nicaragua va a ser de los países que se va a desarrollar el Alzheimer más violento que en otras naciones. Y yo creo que tienen toda la razón la OMS cuando está diciendo esto por el liberalismo, o mejor dicho, la venta libre que hay de tantos químicos peligrosísimos. Fíjense que en los países donde hay 58 millones de personas hoy en el mundo que sufren Alzheimer, demencias, son demencias. O sea, personas que necesitan demasiados cuidados. Fíjense que nosotros aquí no tenemos la costumbre de llevarlos a un centro. A las personas cuando estamos mayores, nosotros tenemos nuestras casas y nosotros, por el mismo patrimonio que tenemos, nos quedamos envejeciendo en nuestras casas. Pero eso tiene un costo elevadísimo. En los países donde se atienden bien a las personas con demencia, se calcula que son 17 mil dólares por año lo que hay que gastar por una persona con demencia. Noticias 12, Darlen Tellez.